Hola a todos, feliz inicio de semana. Hoy lunes 12 de octubre el signo zodiacal chino que está reinando es Kongi, el gallo de metal. Es excelente para erradicar cualquier tipo de adicción o dependencia que tengas con sustancia o personas. También para iniciar algún tipo de tratamiento para bajar ese peso. Entonces, evita a toda costa todo lo que tenga que ver con la propuesta del romance, de todo lo que tenga que ver con el matrimonio o recibir algún tipo de vacunas. El tipo de la recomendación que te doy el día de hoy es que en el oeste de tu casa coloques el Lucky Cat, que es el gatito jala dinero. Esto va a estar atrayendo oportunidades durante el día. Recuerda, si yu xing wang, ten esperanza. Nos vemos el día de mañana. Min kian yen, xie xie. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.